Oh, 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 que andro, yeah, yeah Ey, shorty, me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote, sorry por llamarte de madrugada Así como si nada, pero me estoy acordando Cómo me mirabas, cómo me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza No sé si será por la forma en que me besas O será por cómo ella lo mueve Mucho like y fallover en las redes Fronte así tú quieres, baby, la que puede, puede Y no puedes negarlo, baby, que tú También sientes algo, nena, por mí Que desde hace tiempo adentro tengo esta inquietud De saber cómo te sientes mojada encima de mí, mami No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas Yo ando pendiente a tus redes detrás de ti Y no te olvido desde que yo te comí, piensas en mí Yo sé que sí, tú pichando y yo sigo aquí Pendiente a tus redes detrás de ti Y no te olvido desde que yo te comí, piensas en mí Yo sé que sí, tú pichando y yo sigo aquí Pero como si nada, ella me cautivo solo con una mirada Puedo tener venta y eres la más deseada Su perfume de Prada se queda en mi almohada Por siempre plasmada Quiero en mi cuarto pa' darte contacto Quiero robarte como si fuese un asalto Estoy esperando que llegue el momento exacto Porque tú eres mía, baby, no te comparto Ey, shorty Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Y sorry por llamarte de madrugada Así como si nada Pero me estoy acordando Cómo me mirabas, cómo me besabas No sales de mi cabeza No sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza No sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza Criandruya Lo legendario Lo legendario Dime a los high High del químico Indica Silva Y multimedio record Criandruya 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 Criandruya